El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Tres minutos al ritmo de la mañana, este es Ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar, Adriana Gómez. Dale, Adi. Esa opinión impopular que tú tienes. ¿Cómo así? Yo soy la opinión impopular. Vamos a empezar. Impopular. Sí. Yo entiendo que si tú no vas a poder atender tu hijo y convertirlo en un personaje útil, abórtalo. ¿Tú ves? Ah, bueno, lo dijiste tú. Bueno, esa es una opinión impopular que tengo, porque yo estoy en contra del aborto, pero yo he visto casos. No, mi amor. Que ellos hubiesen sido mejor un aborto. Sí. ¿Eh? Mi opinión impopular. Porque uno no es una opinión que está hecha en piedra, en ese sentido. Es que si usted sabe que usted no va a criar una persona de bien valle y un pito de una vaina, ¿cómo es la que le dan? O ahí a Herrera y a las clínicas clandestinas que hay, y hágale un favor a la sociedad. Claro. Mi opinión impopular es que el chicharrón es malísimo, mano. Eso sabe a puerco puro. Me encanta el chicharrón. Pero eso es lo mejor que han... Ya hablo. En la entrada de los pomos, en Vallaguana, hay una gente que vende longanis y chicharrón, que es el mejor chicharrón que te puedas comer. Y en la Sigma venden un chicharrón horneado muy bueno. No. Es verdad. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Y llega como eso a las 11 de la mañana que tú estás... Yes. Sí. Ay, sí, señor. Opinión. Opinión impopular. Otra opinión impopular que yo tengo, que a Beyoncé la lavan más de lo que es. O sea, ella es muy buena y todo, pero basta. Mira, yo la vi en vivo en el 2013, un tremendo show, tremendo artista, un equipo de baile fascinante, pero no canta en vivo. No canta en vivo. O sea, es difícil, tú da todos esos pasos, bailar, etcétera, tremenda cantante. Pero... Pero déjamela de estudio. Que para mí en vivo fue... No, me dije yo, déjame el CD, mejor. Te la doy ahí. Opinión impopular. Anda single lady, anda single lady, anda single lady. Y tú estos tigres bailando esto, tú sabes más, de 50 mil hombres. Se ponen de lado. Solamente el hecho de conseguir tú a esos pájaros que bailan a la par contigo es un trabajo. Buenos días. Buen día, buen día, me che el pecho. Hola. ¿Cómo está todo? Mi opinión impopular es que todos los niños no son bonitos. Ayer yo conocí el carajito más feo de la bolita del mundo. Parecía un Grelly y era el maldito. Conani te va a llamar a ti. Señores. Pero es verdad. Opinión impopular. Niño que yo no cargo, niño que no me lo encuentro bonito, punto. Ya, eso es verdad. Y muchacho feo llora feo. Yo no cargo. Y porque los papás tengan cuarto no tiene que salir bonito el carajito. Sigo. Qué vaina. Pues sí, pero. Opinión impopular. Yo no tengo la culpa de que mis amigos todos tengan niños bonitos. Qué cosa. Todos mis amigos tienen bebés hermosos. Más te vale, oíste. No te recojan, ¿no? No hagan el bache porque entonces no va. Papá, no te lo puedo. Ay, ay, ay. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Dale. A los gordos nada más los quieren su mamá y su papá. Exactamente. Y el gordos quiere. A propósito de la gorda que hablábamos ayer. Tú sabes que me encontré en un video en TikTok. Donde ella está hablando y yo, como cosa de la vida, ella está, hay un video que dice, dice, déjame ver, déjame comenzar el video de nuevo. Espérate, vamos a comenzar el video cuando comience. Ella está exigiendo espacio adicional o un asiento adicional. Pero, no recuerdo cómo se llama ella. Yo me voy a los comentarios. Tú sabes, los comentarios. Lo primero que le deja uno a ella, exigiendo espacio adicional en los aviones o un asiento adicional, le escribe uno, los aviones de carga existen. Exactamente. FedEx. Muy bueno. Otro le escribe. DHL. Si comes por dos, pagas por dos. Es justo. Claro. Otro le escribe. Este hace una apuesta doble. Dice, comes por cuatro. Paga por cuatro. Como granjero, yo estoy de acuerdo. Yo también quiero dejar que mis vacas, mis vacas vuelen. Si la vaca volara, los toros fueran pilón. Dice, nosotros podemos abrir una petición para hacerla que pague por tres asientos. El otro dice, no puedo yo conseguir 20 kilogramos adicionales de carga gratis. ¿Y ella quiere 100? ¿Y ella quiere 100? Oye. Los tigres son geniales. Dice, dice, ay, ay, dice este otro. Instale el asiento en el área de carga. Exactamente. Eso es verdad. Abajo, en la barriga. Ay, Dios mío. Dice este otro. Si mandas un paquete de mensajería, generalmente te cobran por el peso o el tamaño. Y en muchos vuelos también te cobran por el peso del equipaje. Ah, una vaina. Sí. Otro le escribe. Trata con FedEx Airlines. Claro que sí. DHL, FedEx, UPS. Hay mucha, ¿eh? O una naviera. Sí. Compra tu paleta y ves en barco. Dios mío, la gente es cruel. Una paleta fumigada. Seguimos aquí con opiniones impopulares. Buenos días. Buenas. Hola. Buenos días. ¿Cómo le va? Tú sabes que yo he notado que el dominicano residente y ciudadano de Estados Unidos solamente viaja a Santo Domingo. Ah, mira. Mira, Santiago. Ya, ya, ya. Buenos días. Formaca es un perfume nueva contigo siempre. Es cierto. Sí. Usted tiene que averiguar su pH para ver el perfume que le pruebo. Hay perfume que en el cuerpo de alguna gente hieden. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Buenos días. Techi Fatule no canta. ¿Quién? Techi Fatule. Techi Fatule. Profactura. Buenos días. Salud. La loca se llama Jaelín Chané. Jaelín. Jaelín Chané. Y mi opinión popular es que... No, 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 la loca. La orca. La orca. Coño. Te han pasado. Coño. ¿Hola? Por cierto, vieron ustedes un grupo de dominicanos que unas orcas le cayeron atrás. Ah, sí. Y ellos tienen que estar... Esa vaina es más peligrosa que el diablo. ¿Para qué lo sé? Por lo de Barahona. Ellos estaban celebrando por esa... Yo estuve viendo a alguien que explicaba que el sonido que producen las aspas en el agua le generan a ellos una especie como de ansiedad y atracción. Y le caen atrás. Y le caen atrás. Un pájaro de sol... Que lo cae y que dale como una bala. Sí. Pero nada es rapidísimo, esos animales. Sí. Le caen a una velocidad impresionante. Un pájaro de sol le hace así arriba esa yolita. No. ¿Comida de orca? Comida, claro. ¿Comida de orca y mí? Buenos días. Buenos días. Buenos días. La brisa de Jefferson afecta el sonido. ¿Verdades impopulares? ¿Verdades impopulares? ¿Me voy a dejar de reír? Buenos días. Buenos días. Opiniones impopulares. La moda no es para todo el mundo. La moda no es para todo el mundo. Ni la fama tampoco. Así es que se ríe Jefferson. Mi opinión impopular. El 80% de los hombres que tienen barba larga y cabello largo son pájaros tapados. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. La barba larga. Opinión popular. Eso es la barba. La barba larga acumula bajo. A mí me está casi dando una sirimba. ¿Ustedes tienen seguro mío aquí? Para que me lleven a medicina allí. No, pero yo tengo tus hijos. Buenos días. Yo estaba resolviendo. El 90% de las cosas malas que pasan en este país, este país se la merece. Una opinión impopular. Vale, está bien. Es verdad. Estoy de acuerdo. Yo qué malo es el gobierno. ¿Y quién votó por ello? Yo fuiste tú, maldito. Te lo advertimos que no eran gente que estaba preparada para gobernar el país. Un grupo de improvisados. Y tú ahora te quejas. Tú te creíste el cuento de que sí, de que. ¿De qué sabían? Una gente con 16 años que no veían una hoja membreteada del gobierno. Le llaman Mozar la Parra. Tienen la cachaza de quejarse. Mozar la Parra. Tienen que quejarse. Oye bien, oye, qué caradura tienen. Pero te lo decíamos. Gente con 16, 20, 30 años que no veían una hoja con membreteada que dijera gobierno dominicano. Presidencia de la República. ¿Por qué no estamos acostumbrados a eso? Yo no me creí por aquí. Porque yo era un más corporativo, más parecido a empresa. No te quejes. Buenos días. Opinión impopular. Buen día. Buen día. La mía de viejo. El 80% de las mujeres no está buscando ninguna maldita igualdad. Solamente quiere privilegios. De las que están luchando por aquello. Voy a decir esto. Pero en este momento yo espero que Roberto esté escuchando a los hijos de tuta. Así que el ciclismo está de más en el mundo. El ciclismo es el nuevo, es el nuevo, ¿cómo se llama la vaina que hacían ahí en el mirador? El, eh, ja. La nueva carrera. Las nuevas carreras, las K. Las K. Ah, sí. Que una vez que... ¿Qué ha dejado más enemistades? ¿El zapote es K o los A? Las carreras que se hacían. ¿El bicicleteo o los grupos de motores? El bicicleteo. ¿Y los buggy? ¿Los buggy no los dejeje? A mí el bicicleteo. No, porque ya los buggy están mermando. Ah, ok. El que hacía toda la K este. No, yo corría. Cuando era gordo, rodaba. Sí. Y andaba con la extra. Y andaba con la extra. Y andaba con la extra. Y una cuerda conmigo y con Juan Carlos. El payaso. Diablo. Juan Carlos, que también era gordo en ese tiempo. Sí. Y le daba cuerda a este. Buenos días. Los pastelitos con pasta son buenísimos. Buenísimos. Totalmente. Me encanta que los pasteles en hoja. Sí, los pasteles en hoja con pasta también. Buenísimos. Que a ustedes no les gusten su mardito bro. Ya. Riquísimo. Riquísimo. Hola. Dice por aquí, aunque suene impopular, aunque medio desgraciado, el rey Juan Carlos no tiene la culpa de lo que sucedió entre él y Lady. ¿Que no tiene la culpa? No tiene la culpa. Él no quería esas mujeres. Lo casaron con ellas porque había que darle muchachos a esa edad. A esa familia. Porque Camila tenía ya esos ovarios más secos. Que el Sahara. Que el Sahara. Santo Dios del cielo. Pero Camila fue que lo cajetió él con 19. ¡Sáhara! Y un piquete. Yo quisiera saber cuál es el piquete que tiene Camila. Sí. ¿Está bueno por la canción? El piquete de Camila. ¿Cuál es el piquete que tiene Camila? Así se llama la hija de un amigo, pero no. No iba ahí eso. No, imagínate. Pero es Camila Parker Bowles. Sí, pero metiste el amigo ahí ya. Bueno, pero se llama Camila. ¿Qué tú quieres que yo? Buenos días. Oye, tengo dos. Dale. La primera es que el asopado nada más aparece y sabe a vómitos. Y la segunda es que la diáspora de este país nada más sirve para decir que mantienen aquí. Va más nada. No. Que no es verdad. Que no es verdad. Espérate, y otra cosa para que sirve la diáspora es para, en todo lo que pasa aquí, decir, aquí en Estados Unidos no se atreven, o aquí en Estados Unidos es mejor. En ese día yo no me atrevería a hacer eso, pero aquí en Estados Unidos sí, mi hermano. Dice por aquí, Si usted debe reconocer un trans en la actualidad es lo mismo que adoptar o patrocinar a un africanito en los noventa. Es más, una medallita de popularidad que deseo de ayudar. Eso es verdad. Y ahora cuando en los noventa yo tenía muchos amigos que patrocinaban africanitos a través de una fundación que se llamaba W. Sí. Yo, apadrinar cosas así, yo lo haría si fuera millonario, lógicamente. Pero yo ya no he necesidad. Directamente, pero yo ya no he necesidad. Directamente, yo cojo una gente y digo. Ay, Dios mío, qué gracia. Yo tengo una amiga que le patrocinaban el hijo de Estados Unidos. Opiniones impopulares. Buenos días. Te voy a matar buenísimo. Buenos días. El único error de Hitler fue contra los rusos. Después todo lo hizo bien. Ay, no. Buenos días, yo no la comparto. Buenos días. El ser humano es promiscuo por naturaleza. Totalmente de acuerdo. No busques fidelidad. Si quieres fidelidad, ahí está la curacao. Ustedes los coneros inventan. Y los perros. La curacao que vende equipo de alta fidelidad. Sí, de alta fidelidad. Ah, sí. Y la emisora Fidelity. Buenos días. A los padres de familia que andan colchando en la calle, que quítalo todo del medio. Me contaron que, no lo voy a decir, porque hubo un país donde buscaron un método mucho más drástico que el de El Salvador para eliminar la delincuencia. Y nadie dice nada. ¿En El Salvador, tú dijiste? En El Salvador, Nayib Buquerque está apresando a los pandilleros que se dedicaban a aterrorizar a los ciudadanos de El Salvador. Y ha creado cárceles especiales para eso. Y lo han pintado a través de los medios internacionales como un violador de derechos humanos. Hay un país que en la actualidad creó escuadrones de eliminación de delincuentes. Y la comunidad internacional no dice nada. Me gusta más eso. O sea, ellos salen en ese delincuente. Claro, lo tienen ubicado y identificado. Porque eran bandas que estaban ante el servicio del Estado. Ah, muy bien. ¿Por qué va ir y no la fiscalía y cae en la dicoteca? No es un programa más mío. Buenos días. ¿Cuántos días? Tengo dos. Dale. Mira, la primera es, las mujeres operadas para esa salida de una fotocopiadora. Sí. Si tú la pones de espalda, con la misma ropa, tú no sabes cuál es la tuya. Depende del cirujano. Definitivamente. Sí, la segunda es, la comida artesanal está sobrevalorada y no es tan artesanal. Todas usan sopitas. Tú sabes que yo tengo también una opinión y es de los productos que son, ¿cómo es que se llama esto? Lo que es orgánico. Yo no entiendo cómo. Eso es para quitarle más dinero a la gente. Como un, tú lo puedes ver, un coliflor orgánico no tiene ni un llevadito, ni un negrecito, nada. ¿Coliflor qué? Y ese es el orgánico. Pero el que tú compras, le compras de los vegetales locales normales, el coliflor lleno de guayones y cosas así, porque, hello, para orgánico debe tener algún llevado, mi opinión. Usted quiere cosas orgánicas siempre en su casa. Siempre en su casa. Debe tener gusano para ser orgánico. 8.48 es el ritmo de la mañana, ritmo 96. La mejor excusa para madrugar a través de canal 105.1, ritmo 96.5. Hoy es miércoles 19 de abril. El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.